Ya, vamos a grabar. Muchas gracias por estar acá, Mónica. Bienvenida. Saludemos la de nuevo, es cuestión de formalidad, digamos. Yo estoy muy contento de que esté acá. Bueno, los chicos ya conocen a Mónica, pero para las personas que vayan a ver esta grabación después o que estén en línea, Mónica es un lujo de invitada en estas sesiones, me parece a mí. Fue directora de Tierra Adentro, editora, performancera, exdirectora del Centro de Cultura Digital de la parte de e-literatura, del área de e-literatura. Siempre muy inquieta, una persona que siempre está buscando, siempre está buscando maneras nuevas de acercarse a la escritura. erudita en el mejor sentido posible, digamos, porque yo tengo la impresión de que su erudición es una erudición que siempre se trata de poner en contacto con cuestiones terrenales, digamos, situadas. Así que, un lujo tenerte acá, y vamos a conversar de varias cosas. Yo a Mónica ya la contextualicé respecto al momento del curso en el que estamos, en términos muy breves, estamos pasando de lo digital y entendiendo qué tiene que ver lo digital y lo planetario, en términos de procesos comunes, digamos, o de las escrituras de lo común, que es de lo que va este curso. Así que, vamos a explorar varias cosas. Bueno, de hecho, nosotros ya leímos un capítulo de Antropopseno. Antropopseno fue un libro que se editó en la colección que curaba Mónica Nepote, en el CCD, de hecho. Ahí está, no, vale. Entonces, vamos a empezar la charla de hoy, ¿no? Vamos a conversar sobre escrituras, sobre todo escrituras planetarias. ¡Ay, qué bien te ves ahí! ¡Muy gigante! ¡Estás enorme! Eso para mí. ¿Deseos de expansión? Lo hicimos así, pero no nos da. Bueno, pero ya empezó, te pasaste. Mira, lo primero que yo quería hacer, para silbar esto un poco, era preguntarte un poco como por esta... por este tránsito tuyo, ¿no? Este tránsito, ¿de dónde viene? ¿Qué implica? ¿Qué cosas se movieron en ti? ¿Qué entendiste en los procesos que tenían que ver con curatorías digitales, ¿no? Con la exploración de cuestiones digitales en torno a las humanidades, y este paso hacia unas humanidades ambientales, ¿no? Hacia procesos de colaboración interespecie, digamos, ¿no? De exploración del... A mí no me gusta decirle tanto ecocrítica, ¿no? Pero, digamos, como... Escrituras relacionadas con cuestiones ecológicas y activas, ¿no? Me gustaría consultarte por eso y preguntarte por eso, para empezar. Sí. Pues para mí es una... Es un salto muy natural. O sea, para mí ha sido un salto muy natural. Creo que tiene que ver con... Pues con ir caminando de la mano de muchos teóricos y muchos pensadores y pensadoras y teóricas que me interesan y reflexiones que hacían acento, sobre todo desde la materialidad, ¿no? A mí me desesperaba un poco, digamos, que cuando hablaba con gente curiosamente muy renuente o muy... Pues sí, alejada de lo digital o de la tecnología, porque no podría decir muy crítica, porque no era por una cuestión crítica, ¿no? Sino gente como que... Sobre todo como, por ejemplo, entre comunidades de escritores muy tradicionales o de editores muy tradicionales, ¿no? Que tienen como este prejuicio contra lo digital. Solía escuchar frases como, no, no, es que a mí... Yo soy... Me acuerdo en específico de un editor que decía, yo soy un chico material, ¿no? Entonces era como hacer la pregunta de, ¿en qué momento se pierde la idea o la gente imagina que lo digital es inmaterial, ¿no? Y eso me parecía una... Como un... Una confusión muy grande y tremenda. Porque si vemos... Los cables subacuáticos, ¿no? Que conectan nodos de internet, no los que se ponen... O sea, toda la fibra óptica. Lo que más tiene es materialidad. Lo que más es, es un cuerpo que invade otro cuerpo, que es la tierra, ¿no? Que para instalar y para tener estas sincronicidades de tiempo-espacio mediados por pantalla, hay una relación que no queda en una nube inmaterial, ¿no? Sino que se almacena en servidores cuya materialidad es todo menos abstracta. Entonces, como que desde ahí me empezó a importar mucho cómo investigar las materialidades de internet y de las tecnologías. Pero además, había muchos artistas críticos. Ellos sí, ¿no? Muchos artistas electrónicos y digitales que desde enfoques muy críticos hacían obras que subrayaban cosas importantes que se tejían, digamos, en relación con el consumo, con emisiones de dióxido de carbón, de partículas de dióxido de carbono, que te hacían como continuamente pensar o me hacían llegar a estas cuestiones como de relativizar, digamos, la inmaterialidad. ¿Qué artistas? Me refiero, por ejemplo, a algunas de las piezas de Joana Moll, que es una artista que me parece interesante en muchas cuestiones. Tiene una pieza que no sé si la habrán visto con Eugenio, pero que es muy sencilla y muy impactante, que es, igual ahorita la busco y se las pongo, que es, pues, solamente la interfaz, es tú abres y te dice desde que tú abres, o sea, cuántas partículas de dióxido de carbono emites Google cada vez que lo abres, ¿no? Entonces, es eso. Por favor, podríamos verlo. Yo le hablé de esa obra en la clase pasada. Sí, ahora la busco. Lindo, no le cortaba el nombre, ¿no? Sí, es que se llama, tiene un nombre raro, como medio impronunciable, entonces yo también siempre he dudado de cómo referirme a ella. La estoy buscando y ahorita la ponemos. Y, bueno, después también había como un camino interesante de mano de estos teóricos o de estos artistas que sobre todo están activos en contextos muy... Ay, es que fíjate que no la encuentro. Está raro. O cambió su página. Creo que cambió la interfaz de su página. Me va a llevar un poquito más de tiempo, pero bueno, mientras platico, platicamos, lo vemos, ¿no? Aquí está. Es que es CO2. A ver, se las voy a compartir en pantalla. No es la pieza en sí, porque está rara su... O sea, como que cambió su página y... Pero esta es como una exhibición, ¿no? Lo que tú haces... O sea, muchos de los trabajos de los artistas digitales ahí están viendo mi tiradero, ¿verdad? Pero bueno. Muchas de las cosas que hacen los artistas digitales es hacer como un ensayo muy grande o muy amplio, una introducción a su pieza y después la pieza es aparentemente muy sencilla. Creo que aquí damos con ella, miren. Y entonces ahí está este pequeño ensayo, ¿no? Donde te dice... Te describe la pieza y te dice que es una pieza en tiempo real, ¿no? Que surge al preguntarse cuál es el impacto de las materiales o a niveles de... Bueno, cuál es el impacto material de las comunicaciones a través de Internet, ¿no? Y la pieza es esto, viene este ensayito y después vas al proyecto y lo que sucede es que simplemente es un contador que te está diciendo cuántas partículas de CO2 se están emitiendo desde que abres una página, ¿no? Entonces este tipo de piezas a mí me parecen como muy potentes y al mismo tiempo hay un aspecto crítico que hago porque uno se puede quedar como viviendo mucho en la sensación de angustia de, bueno, esto lo abrimos y pasa, la existencia misma de cada persona significa también partículas de CO2 y entonces hay que hacer un proceso después de mirar todo este tipo de piezas, ¿no? Un proceso de reflexión y un proceso de, primero, de aceptación, pensaría yo, lo voy a dejar de compartir, como de, bueno, nuestra, esto que llamamos tecnologías digitales inmaterial, la inmaterialidad de un libro digital no es verdad, tiene un espacio, la construcción de una página, tiene un espacio, tiene materialidad y esto significa algunas cosas para la Tierra y sobre todo significa para las condiciones de vida de la especie humana y de muchas más especies con las que estamos tejidas, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre hice, o sea, suelo hacer como una especie de chiste porque yo empecé a investigar interfaces digitales relacionadas con preguntas que tenían que ver con la literatura, con la escritura, con los procesos colectivos, con desacotarnos, digamos, de los géneros clásicos de la literatura, un poco alejarme del canon, que es algo que siempre me interesa mucho, ¿no? Como justo en donde no está el mainstream o donde no está el canon, ahí me voy a asomar, no por otra cosa, sino porque hay menos formalidad en cuanto a todo el lenguaje social que se construye alrededor, ¿no? No es nada más que eso, digamos. Ya después, por supuesto, me importan y me involucran mucho muchas definiciones, ¿no? Cuáles son los límites entre una práctica y otra, cuándo algo deja de ser textual y se vuelve visual, o nunca se deja de ser textual y visual, o cuáles son como todas esas intersecciones que los géneros clásicos de alguna manera han creado como cajones muy cómodos que dan definiciones como prácticas concretas y desacotan otra serie de relaciones que llevan a otro tipo de prácticas, ¿no? Entonces, eso era algo que a mí, digamos, lo que me interesa investigar cuando empezamos el proyecto de literatura. Cuando empecé a relacionarme con todos estos aspectos de teoría crítica sobre o que giraban en torno a las materialidades y como dice es el libro de Parika, que es un capítulo o una sección que entregó primero antes de hacer Geology of Media, Geología de Medios, que está, digamos, contenido antropoceno en Geología de Medios, a mí me gustó, me pareció muy interesante la forma en cómo ilustraba de manera muy concreta con enunciados como, bueno, pasamos de ser una sociedad que hacia los años 50 del siglo XX usaba unos cuantos maderables, unos cuantos metales a pasar a ser personas con 64 metales en los bolsillos, ¿no? Entonces, esa imagen me parecía como muy potente y también me preocupaba mucho porque abordaba directamente lo que no va a desaparecer, ¿no? O sea, toda la generación de basura electrónica, etcétera, etcétera. Entonces, como que de un lado se fue tejiendo esta cuestión crítica pero por el otro empecé a conocer prácticas, por ejemplo, o trabajos que hacían las comunidades de lenguas indígenas en interfaces digitales en relación a sus lenguas, a su escritura, a sus alfabetos, y yo encontraba que había como una puesta en juego y una puesta de experimentación de esas escrituras electrónicas mucho más presentes, siempre hago la broma, me gusta mucho usar el humor, ¿no? Que yo decía hay mucho más, es más fácil encontrarnos un poeta experimental en una lengua indígena que a un poeta que gana el apoyo para la fundación de jóvenes escritores aquí en, que viven en la colonia Roma, ¿no? O sea, siempre hago como esa broma, ¿no? Ahí está la Fundación Mexicana para las Letras que es un espacio que da apoyos para jóvenes que está muy bien que se dé, que está muy bien que existe, que está muy bien que se dé a los poetas, digamos, relacionados con la tradición poética de toda la vida, pero me parecía interesante que a nivel práctico y a nivel de prácticas digitales la exploración que hacían algunos poetas como por ejemplo Zapoteco 3.0 que es un poeta en lengua zapoteca y que él viene de una formación es ingeniero y lo que él ganó un premio un concurso de poesía indígena justo haciendo poesía aleatoria o generativa con el elemento aleatorio de Excel lo cual me parecía también como una maravilla pensar en las herramientas baratas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ya sé que estoy hablando mucho, pero voy a ir así uniendo. Total que el otro de las bromas que hacía era que cuando me invitan a dar cursos siempre digo empiezo hablando de literatura digital y termino hablando de defensa del territorio porque hay un camino, ¿no? Y este camino va de mano de estos teóricos que pueden ser como del norte global o de ciertos artistas que tienen piezas como las de Johanna que, bueno, es una artista catalana que vive en Alemania y está porque el arte digital también su salida principalmente es en ferias como transmediales, ¿no? O como en eventos que tienen mucho que ver con los centros de producción y de economía, pero sabemos, ustedes lo deben conocer muy bien por el trabajo de Carolina Gainza, que en América Latina tenemos también nuestras prácticas digitales y, bueno, ya tuvieron un género de invitado donde también hay un enfoque crítico, un enfoque muy distinto a lo que se produce en otros lugares, en la forma en cómo participan también algunas comunidades indígenas. Acá en México, por ejemplo, también está, hay una red, hay una página donde están todos los proyectos de comunidades indígenas que implican o que, más bien, que ilustran como todos, bueno, ilustrar es un barrio, no me encanta, que documentan toda la serie de iniciativas que han hecho a través de páginas electrónicas, aplicaciones y también esto obedece a que ellos están en contacto continuo con las comunidades migratorias, ¿no? Muchos de los hablantes de lenguas indígenas se han movido de sus centros de nacimiento hacia otras ciudades en Estados Unidos, por ejemplo, que como sabemos México tiene una migración muy alta acá al vecino país del norte y cómo preservar las lenguas, ¿no? A eso también se sumaría como muchas de las ideas que atraviesan y que proponen las compañeras del hack feminismo y una vez, por ejemplo, estuve en un encuentro de hack feminismo donde teníamos invitadas también a defensoras del territorio porque a las organizadoras que eran Nadia Cortés y la Yes del colectivo Surciendo y Paola Ricaurte que es una académica de una universidad por acá, les importaba mucho que reflexionáramos y proponer el término de la corresponsabilidad, ¿no? Es decir, ante, o sea, nosotros abrimos esta página de Johanna Moll, lo vemos, nos puede causar causar una cierta angustia, pero después cómo nos tejemos de una manera corresponsable, o sea, en respuesta con alguien más y sumamos, digamos, nuestros pensares a un colectivo que reflexiona en torno a las formas de vida que queremos, que deseamos, que nos implican, que nos preocupan, etcétera, etcétera, etcétera. Más que estar como, digamos, en un espacio aislado ante una pantalla digital viendo obras y números que están, este, que nos causan como una cierta, un cierto pesar, ¿no? Y bueno, eso fue lo que me interesó, o sea, a partir de ahí ya después me fui a empezar a investigar, digamos, como estas otras formas de escritura que están en la naturaleza, pero aquí si quieres lo dejo y lo podemos seguir ahondando, ¿no? Disculpa, Mónica, ¿este sonido es allá? ¿El de la campana? Sí. Sí, es que mi estudio va a la calle y está pasando el camión de la basura. Perfecto, yo he tenido la duda si no era como una copla o algo así, ¿no? No, es la alerta de la emergencia climática que pasa todos los días acá representada representada en el camión de la basura, tiene mucho sentido, ¿no? Te iba a preguntar, bueno, viene este proceso de acercamiento con espacio, con territorios, ¿no? Y hay una hay una transformación ahí que yo creo que es bien importante que tiene que ver con cómo consideramos los paisajes y cómo consideramos los territorios, porque muchas veces al pensar en ecología o en ecosistema, la primera idea que se nos viene es como la idea de paisaje, ¿no? Eso por una parte te iba a preguntar y por otra parte Estefanía que está acá mandó una pregunta que tenía que ver con la idea de los tiempos geológicos, ¿no? Claro. Lo leyó en uno de tus textos que leímos de tu ensayo, entonces te quería preguntar ¿Cómo combinas esto, ¿no? ¿Cómo te acercas y cuáles son esas diferencias para ti, ¿no? Entre paisaje y territorio, por ejemplo. Ok, bueno, voy a responder a esta y voy a como retomar algo que quizás te deje y sigue respondiendo la anterior, ¿no? Sí, claro. Porque, digamos, o sea, cómo empezar también esto y cómo responder es y hablar del paisaje y del territorio es estando en el paisaje y dándonos cuenta también cómo el paisaje es territorio, ¿no? El paisaje y eso me ayudó una alumna, bueno, una geógrafa que estuvo en uno de mis talleres, ¿no? Cómo hacer una definición o atrasar como las diferencias entre paisaje y territorio, ¿no? Nosotros estamos siempre porque parecería que el paisaje es una cosa como estética bonita y algo como añorado que ya no existe, ¿no? Y hay toda una tradición de pintura de paisaje que se origina en Europa, que tiene que ver también sobre todo con la escuela de pintura alemana que era muy minuciosa y hay como muchas definiciones desde el arte, desde las artes visuales y la tradición de la pintura. Pero paisaje es todo, ¿no? O sea, tenemos un paisaje urbano y estamos involucrados en un paisaje siempre de alguna forma. Ese paisaje puede ser Chernóbil, ¿no? O sea, que es un paisaje devastado, digamos. Ese paisaje puede ser una montaña que está perdiendo sus glaciares, ¿no? Ese paisaje puede ser, qué sé yo, las minas, o sea, los huecos que dejan las minas o el paisaje de un lugar, digamos, donde está expuesto la minería a cielo abierto, ¿no? Pero ese paisaje también podemos tejerlo con la idea de territorio porque en el territorio intervienen fuerzas y esas fuerzas no necesariamente son nada más las humanas. Yo tengo una discusión, hay una frase por ahí que quizá han visto que dice toda lucha ambientalista que no sea lucha de clases es jardinería. Y a mí es una frase que me cae muy mal porque vuelve a centrar todo en lo humano, ¿no? Cuando nosotros hablamos de fuerzas para asumir un territorio es que no solamente estamos hablando del territorio de, qué sé yo, de las comunidades mijes, ¿no? O de las comunidades mapuche, sino territorio de árboles, de ríos, de toda la fauna que vive ahí. Hay territorios de lobos, por supuesto, de zorros, ¿no? De vacas también. Bueno, las vacas son un poco puestas como por los humanos, porque después de los perros y los gatos, digamos, y una relación como muy, de alguna manera muy invisibilizada y al mismo tiempo muy presente ha sido nuestra relación con el ganado, ¿no? Nuestra relación como interespecie con el ganado es fundamental y de manera que tenemos que pensar que en esos territorios operan fuerzas y del mismo territorio, ¿no? Porque si estamos cerca de un volcán también está la fuerza de la naturaleza ahí presente. Entonces, ese paisaje no es ni tan, o sea, el paisaje que podría ser ético, estético y un poco utópico, deja de serlo en cuanto entran todas estas fuerzas de la naturaleza humanas y en, pues, en constante ajuste, reajuste, choque, no choque, ¿no? Y ahí es donde vemos que suceden un montón de cosas. Emilio, me habías pedido lo de si compartía pantallas y creo que a lo mejor una imagen que tengo por aquí puede funcionar que es de uno de mis talleres justo y, por ejemplo, ¿no? A ver, estas les pueden dar. Estas son unas gráficas que tomé prestadas de un monitoreo de lobos y aquí estamos viendo con colores, con colores cómo están trazadas las rutas que algunos lobos que están monitoreados con GPS siguen en un territorio que es el suyo pero que quizá tal vez pueda ser de humanos y la vida de los lobos está condicionada a la forma en como los humanos deciden que puedan estar o no estar, Los lobos mismos. O sea, de alguna manera hemos despojado a los lobos de su territorio, así resumiendo. Y, pues, hice yo este gráfico, ¿no? En que tiene que ver con una sesión que hago en mis talleres que hablamos de lo salvaje y entonces como que me gusta poner este gráfico de, bueno, tenemos este territorio y ese territorio es habitado por cuerpos, ¿no? Pero, ¿cuáles cuerpos? Y cuál es el cuerpo, o sea, al hablar del cuerpo, ¿a qué cuerpo le damos como la cuestión como más central. Al yo escuchar una frase como no hay toda lucha ambientalista si no es lucha de clases, es jardinería, está despojando de agencia a muchísimos cuerpos que importan también en un territorio, ¿no? No solamente los humanos, la vida y la salud de un río pues importa por la misma derecho a la salud que tiene el río, pero también por toda una serie de cuerpos que se alimentan a partir de su existencia, ¿no? Como pueden ser los peces, como pueden ser pues los mismos animalitos que llegan a tomar agua ahí o como puede ser lo que les puede dar de vida a bosques aledaños, ¿no? Entonces, pues no sé, eso es como algo que así se me ocurre como responder esa pregunta del paisaje y territorio y también tengo otra grafiquita por acá que hago que surgió también de una serie de preguntas en otro en un taller, ¿no? Cuando siempre les mando observar territorios porque un territorio también está acotado a un cierto perímetro, vamos a decirlo así, ¿no? y el paisaje es algo que puede abarcar muchos territorios y hay que pensarlo de esta forma, ¿no? Y cuando nos ponemos ante un territorio y decidimos que vamos a observar, me gustó hacer como estas preguntas, ¿no? Desde qué sistemas de relaciones vamos a encontrar en ese territorio, pero también cuáles son las voces que podemos escuchar, qué necesitan para ser escuchadas, cómo hablar con ellas, cómo hablar de ellas y también qué requiere el territorio de nosotros, que me parece como una forma de volver a lo humano como preguntándonos por nuestro lugar y por nuestra importancia, digamos, cómo podríamos poner el lenguaje, nuestro lenguaje humano, al servicio de lo que ese territorio puede necesitar, ¿no? es un juego, es un taller, son preguntas que surgen en talleres donde hacemos como prácticas de observación y de escucha y cuando aclaro que es un juego es porque, bueno, es un punto de partida, ¿no? Otro de los como pasadizos, no sin salida, pero de repente las preguntas como enredadas que surgen han sido como, bueno, como no podemos hablar otro lenguaje que no es el humano, entonces tendríamos que regresar nuestro lenguaje humano para interpretar el territorio, pero entonces ¿desde dónde estamos hablando? ¿Si podemos de veras desplazarnos de lo humano? O sea, son muchas preguntas que entran en juego, ¿no? Y son estas tensiones que también operan y tienen que ver con esto que estamos diciendo del territorio. En ese territorio pues hablamos de muchos tiempos, ¿no? Los tiempos de vida, por ejemplo, de los pájaros son uno, los tiempos de las mariposas monarca que hacen esta tremenda migración del norte al sur y que ocupan varias generaciones en ese proceso migratorio. Es otro tiempo, el tiempo de la mariposa, el tiempo de los pájaros o de las aves, el tiempo humano y por supuesto los tiempos de la montaña o los tiempos de la tierra son esos tiempos mucho más extensos son esos tiempos geológicos que yo me imagino que también abordó Cristina Rivera Garza porque son temas que le han interesado mucho y a mí me gustan, existen, curiosamente, aquí es donde se empiezan a tejer todas estas prácticas que no están tan tan desenredadas porque, por ejemplo, dentro de la teoría de medios existe el término del deep time, ¿no? que es los tiempos profundos para entender mucho de las materialidades o para abordar muchas cuestiones de las materialidades hay toda una corriente que se va, digamos, como por la cuestión de los tiempos profundos y que también propone entender a la tierra como un medio, ¿no? Y todos esos movimientos como mediaciones y nosotros mismos de repente somos mediación y a veces somos el medio, ¿no? Somos el medio geológico. Michel Serr y Kruxen de alguna manera ahí se cruzaron en los años 80. Michel Serr en un libro sobre la naturaleza que ahorita se me fue el título habla de la fuerza humana ya como un agente geológico que es lo mismo, digamos, que tiene Kruxen detrás cuando propone nombrar estos, nombrar las épocas con la presencia humana en el planeta Tierra como el antropoceno, ¿no? Entendiendo a lo humano como un agente de cambio geológico. Entonces, ahí importa mucho pensar en las dimensiones del tiempo y no sé si con esto ya queda más o menos. ¿Había una pregunta? ¿Alguien tenía una pregunta? ¿Vale? ¿No? ¿Alguien levantó la mano? ¿Escucha a los alumnos y a las alumnas? Sí, sí, parece que sí, vamos a ver, ahorita les digo. O sea, yo quería comentar, ¿me escucho bien? Sí, tiene un poquito de reverberación, pero si tengo alguna duda te pregunto, pero lanza la pregunta y estoy atenta. no sé si es como una pregunta como tal, pero me llamó mucho la atención dentro de lo que está hablando ahora con los textos que leímos también, o sea, que el profe nos mostró donde se hablaba también de los textos de los salvajes, como de qué manera por ejemplo lo que leímos de todo al final este ecosistema que se forma que, o sea, al menos yo lo interpretaba como del río, todas estas comunidades de distintas especies se unían en un sitio para buscar agua. ¿Cómo es igual que, claro, se ha seguido destruyendo con el paso del tiempo con, no sé, privatizar el agua, secar los ríos, alejar a las especies de otra especie, alejar a las especies distintas de lo humano, entonces, como que ahí también se rompe esa relación de, o sea, no se rompe la codependencia, pero sí como la sensación de que uno codepende de todo este ecosistema. Entonces, eso es algo falso, pero que se nos quiere como hacer creer que en realidad igual le hemos hablado durante todo el curso de cómo también en realidad en esta sociedad se nos pretende hacer pensar que somos individuales, cuando en realidad somos muy alejados de la realidad y ya saben, me da mucho la atención como esa imagen del río como conexión. Siento que representa muy bien como todas las especies necesitando de algo y después también por ejemplo el mismo ambiente retribuyendo, o sea, con lluvia, con, 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 como hidratar la tierra a dormir. Sí, muchas gracias por tu, tu comentario. es que la narrativa principal, bueno, una de las narrativas principales de este medio que llamamos la tierra, pues son las narrativas del agua, ¿no? El agua, ahora sí que esta frase como que siempre usan, supongo que la usamos en todas partes porque además pues es una, es una realidad, ¿no? El agua es vida, es que el agua es vida, o sea, no es una metáfora, es que donde hay agua hay vida y donde el agua desaparece, pues empieza por haber enfermedades y después va a haber extinción, ¿no? Y el gran problema, digamos, que tiene el asunto del cambio climático es precisamente que al elevar las condiciones de temperatura, muchos de los cuerpos de agua están amenazados y además el ciclo del agua se ve también amenazado en su ciclo tal como lo hemos conocido y como lo que ha permitido que las condiciones de vida sean las condiciones de vida, ¿no? Miles de especies necesitamos agua para, para estar vivas, ¿no? y en efecto, digo, ahí le salió muy bien como toda la movida al capitalismo, ¿no? Porque el, el tomar las, los principios, siempre le, yo siempre le echo la, la, la culpa, bueno, me gusta mucho este, aventarle pues mala onda a Descartes, pero, pues no es mala onda, es que el pensamiento cartesiano es una porquería, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, por eso estamos como estamos, pero, esto viene como de más atrás, ¿no? ¿Quiénes ahora eran los que tenían lenguaje, ¿no? Pues los humanos, en teoría, luego descubrimos que no estamos, o sabemos ahora por las tecnologías de estudio que tenemos ahora, sabemos que la comunicación, por ejemplo, en los cuervos es algo muy impresionante que la comunicación en elefantes también es algo que sucede y demás con la memoria como dispositivo tecnológico que opera de unas maneras muy impactantes, pero, pues en los años 60, por ejemplo, Jane Goodall descubrió, desmitificó también al homo faber, Porque esa cosa de pensar la inteligencia humana como los humanos son los que utilizan herramientas, que era como ya una frase que se escuchaba y ya ni se cuestionaba, pues quedó, fue cuestionada cuando Jane Goodall demuestra que los chimpancés usan herramientas para alimentarse, por ejemplo, pero ahora lo sabemos y sabemos que las herramientas las tienen los pájaros, que las herramientas las tienen los insectos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que ahora sabemos y que tenemos en nuestro horizonte que hace a lo mejor 50, 100 años se pensaban o se vivían de una forma y hace 200, 300 más, ¿no? A mí me gusta mucho el trabajo de María Sibila, que fue una naturalista alemana holandesa del siglo XVII y ella, por ejemplo, que fue observadora de mariposas, pues desmitificó, o sea, ella es una precursora de la entomología porque ella se dio cuenta que las orugas o que los gusanos hacían capullos y se volvían mariposas. antes la creencia era que los insectos surgían del fango y que el fango era el infierno, o sea, que eran criaturas infernales porque tenían que ver con algo que no estaba en la altura, digamos, no en vano Dios está en lo alto y el demonio está en lo bajo, ¿no? en las entrañas de la tierra y entonces estas criaturas no merecían la existencia puesto que eran criaturas diabólicas, ¿no? Bueno, todo ese pensamiento pues desde luego nunca contribuyó a que pensáramos nuestra vida desde Occidente como una manera, como un sentido de tejido, como si lo piensan las comunidades originarias en América, las comunidades de África y algunas otras comunidades que no se han visto afectadas digamos por el pensamiento occidental que incluso, bueno, cuando hablamos también de Occidente pues también nos podemos referir no que China sea Occidente pero China también tiene o sea, este pensamiento capitalista pues vamos a decirlo así, ¿no? Y justo creo que el sabernos tejides ¿no? el sabernos parte de el ubicarnos en esos sistemas de relaciones al mismo tiempo creo que encontramos una especie de remanso de y de de esperanza quiero me atrevo a llamarlo así en el tema de que bueno lo que estamos afrontando está es durísimo ¿no? O sea las realidades de de lo que está significando de estos cambios y transformaciones geológicas que vienen sucediendo desde hace un rato y las consecuencias que están teniendo en este presente y cómo esto afecta nuestra idea del futuro que además es secuestrada por un pensamiento pues dominante capitalista ¿no? donde hay que estar en lucha continua porque las políticas extractivistas siguen sucediendo donde las dirigencias de muchos países están atravesadas por los intereses de mercado y pues los intereses de mercado no toman en cuenta esto que a nosotras tanto nos importa ¿no? que es este sistema de relaciones este derecho a la vida que pueden tener muchos organismos o muchos seres humanos y no humanos y bueno encontrar estos espacios como los que están creando aquí o los que estamos creando y tener estas conversaciones son importantes ¿no? como dice Donna Haraway y Anad Singh ¿no? son como estrategias para seguir en un planeta en un panorama de un planeta herido ¿no? Te quería bueno te quería contar que la clase pasada revisamos nosotros el atlas feral ¿no? que algo que creo que tú me compartiste yo llevo como dos años conversando con Mónica sobre estas cosas le mandamos mensajes muchas de la bibliografía que vamos a ver en esta parte del curso tiene que ver con ella digamos o sea como con sus recomendaciones y bibliografías ¿no? y lecturas y yo te quería preguntar la clase pasada ya vimos como estos estos elementos de los ecosistemas estos seres vivos y no vivos generaban procesos de agencia en el atlas feral ¿no? como una tubería que se instalaba un sistema de tuberías generaba una transformación en la naturaleza y la naturaleza la excedía ¿no? y a través de este poder feral lo transformaba ¿no? ahora algo que a mí me da curiosidad y que todo el tiempo me estoy preguntando respecto a estos ejercicios de escritura que son muy susceptibles de caer de nuevo en el mercado ¿no? o sea como son susceptibles de nuevo de caer en estas prácticas de capitalización de pensaba ¿cómo se generan esas alianzas para evitar en un planeta herido? yo sé que hay muchas formas de hecho probablemente hay muchas más formas de las que nosotros conocemos y de las que los escritores que practican estos estos tipos de ejercicio conocen pero más o menos por dónde va yo pensaba por ejemplo en Donna Haraway y en en este esta puesta en práctica que hacen los niños y niñas del compost ¿no? que es un texto que vamos a revisar pronto también ¿no? es la idea su idea es estudiar como acompañar ¿no? acompañar el duelo acompañar la extinción acompañar a diferentes especies ¿cuántas otras más formas tú has visto digamos o reconoces ¿no? ¿cuáles practicas tú por ejemplo en tu ejercicio de escritura y aquí escribes en montaña por ejemplo me gustaría que nos contaras de esas cosas sí pues es una pregunta que tiene muchos abriste muchos caminos Emilio y me parece como bien bien interesante ¿no? uno es que justo un proyecto como Atlas Feral pone de manifiesto esta cuestión del paisaje y el territorio creo ¿no? sirve muy bien para entenderlo y pienso en hay una bueno dentro de las muchas tradiciones de la literatura digamos ahora se me va a poner bien hablar de las tradiciones pero pues hay un género literario sobre todo en las tradiciones en inglés que a mí me gusta mucho que es el el nature writing ¿no? o sea la escritura de la naturaleza donde hay exponentes y hay como escuelas y demás ¿no? pues ahí está Thoreau ¿no? que es este escritor norteamericano que casi todo mundo lo conoce que se fue a vivir a una cabaña en el bosque que iba como contra el tema de los impuestos ¿no? que tiene un libro sobre acerca de que estuvo encarcelado ¿no? entonces es como como en una voz que siempre sale como a cuento para hablar sobre todo de estos escritores naturalistas por llamarnos ¿no? y digo ya también está la discusión de Susan Fenimore Cooper que Susan Fenimore Cooper también era una naturalista norteamericana que hizo un libro un diario rural y que ella fue una de las antes que Thoreau o antes que de hecho María Sánchez que es una escritora española que habla también de las mujeres y el campo se aventura en la edición en castellano de este libro de Susan Fenimore Cooper a decir que posiblemente Thoreau leyó ese libro porque lo leyó Darwin por ejemplo ¿no? y entonces bueno ¿qué pasa? en el diario rural de Susan Fenimore Cooper ella empieza a relacionar las migraciones de los pájaros bueno los ve como indicadores que eso es algo que hacen los ecologistas ¿no? o sea los pájaros son indicadores de cambios climáticos cuando llegan más o menos pájaros a un lugar significa una cosa importante significa que la industrialización estaba creciendo que eso es lo que observa Susan Fenimore Cooper y ella se lamenta digamos ahí empieza a hablar de cómo las poblaciones de aves migratorias empieza a disminuir ¿no? y bueno dentro de esta tradición ahora pues hay muchas voces sobre todo como en esta corriente en tradiciones o en países del lado inglesa hay los escoceses tienen como una pues hay varias cosas que me parecen interesantes y una de estas escritoras escocesas se llama Helen McDonnell y ella tiene pues un escribió unos como 10 consejos para escribir sobre naturaleza algo así entonces hace un consejo que me gusta mucho y dice no preindustrialices es decir no hagas del paisaje un paisaje preindustrial si hay un tubo y entonces vamos a la atmosfera si hay una tubería si hay una intervención si hay una no sé un esqueleto de acero porque era pues yo que sé es la ruina o es un fantasma de una fábrica que está en medio del paisaje y ella decía honra el paisaje con eso que está ahí ¿no? eso es parte ahí es volvemos ahí está el paisaje también el paisaje prístino el paisaje original el paisaje sin intervención humana ya no es quizá no es posible ¿no? los bosques todos los bosques ya no hay propiamente un bosque nativo ya las especies están introducidas de un lado a otro y de eso habla el atlasferal ¿no? creo que lo pone de manifiesto de una forma muy muy contundente y creo respecto a las estrategias que así es como me gusta responder ¿no? las estrategias de escritura las estrategias de acompañamiento como de estas escrituras de composta como también lo mencionas tú Emilio y como muchos hay muchas prácticas ¿no? pienso en Verónica Gerber y sus exploraciones y también ella ha tomado la metáfora de la composta voy a hablar de algunas corrientes que conozco que quizá están más situadas por acá en México ¿no? o Daniel Escamilla que es un artista que a mí me interesa mucho su trabajo es un chico de acá de México que en los últimos años ha estado también trabajando mucho de cara a el tema del humus y ha hecho textos y fanzines muy lindos con esto y un tiempo estuvo trabajando con una jardina en su casa y por ejemplo hizo bueno él viene del arte entonces hacía como una madera donde permitía construyó canales para los insectos que podían también ser los habitantes de la jardina ¿no? estrategias así me parece que nos ayudan a acompañarnos a nosotros como partes de una especie y que también nos ayudan a sentir que acompañamos a las otras especies porque al menos el sentir las cercanas y visibilizarlas ¿no? y relacionarnos con ellas me parece un punto importante ¿no? acabo de conocer también el proyecto de una chica por acá que está trabajando cine comunitario con niñas ¿no? y también como hablando de cuestiones de ecología o de naturaleza y pienso también por ejemplo bueno yo amo adoro soy muy fan del podcast de las raras que hacen por allá y las raras tienen un episodio precioso que es el de Abuelo Bosque con la escuela del bosque que tienen en Ecuador Inti Arroyo me parece que se llama el biólogo y es pues son iniciativas que creo que me ayudan que nos ayudan no solamente como a pensar en esas otras en esas formas tejidas y relacionadas sino que también nos generan inspiración y nos dan ganas de replicar proyectos ¿no? yo sé que hay otro proyecto por allá por el sur por el sur de Chile que también es un proyecto muy interesante que alguna vez me mostró un chico que tuvo un taller conmigo que también es una universidad que tiene que ver con el territorio abierto o sea con el bosque ¿no? y es esto es como estas estrategias de pensar con no nada más pensar desde lo humano sino pensar con el bosque pensar bueno o está la Juliana Fursi con todo su trabajo de activismo ¿no? con el tema de los hongos porque los hongos son los guardianes del bosque también si hay hongos en un bosque es un bosque que está que está sano que se está reconstituyendo todo el tiempo me parece que también ese activismo en torno de entender ese otro mundo que ahora o ese reino que ahora está como muy presente y muy de moda y aquí luego entramos a las cuestiones de las modas de lo que está visible del mercado ¿no? o sea y son zonas como bien complicadas y tensas no bien complicadas como tensas ¿no? generan tensiones y pero bueno están también nos permiten conocer la función que tienen y entender la vida pues desde otras dimensiones ¿no? porque creo que creo que a ver para responderte ya en cuanto a los asuntos de mercado y todo este rollo creo que hay algo que David Gutiérrez que es un amigo común entre Emilio y yo lo dice de una manera que me gusta mucho ¿no? las narrativas redencionistas a mí me hacen mucho ruido ¿no? o sea las narrativas redencionistas como que romantizan toda esta idea de oh sí o sea hay un documental ¿no? la vida de los hongos sí está muy bonito pues pero vamos más allá de esa narrativa redencionista ¿no? en ese sentido estoy más del lado de Haraway donde vamos a seguir con el problema no es que el problema se va a solucionar tenemos que encontrar las estrategias para estar y seguir con el problema ¿no? y creo que ahí lo que ella apuesta o lo que ella abona es hablemos de esas narrativas del desastre ¿no? creo para mí esto sería como como el punto tiene que ver es que es muy difícil usar una palabra como el compromiso pero de alguna manera hay una canción muy bonita de Ampersand que es un grupo que me encanta un dueto acá mexicano que se llama El Compromiso El Compromiso es bueno es una canción es una copla tradicional de Arcadio Hidalgo pero habla del compromiso y creo que ahí está puesta de una forma en como que lo dicen mejor de como yo estoy intentando decírselos hay otro trabajo que me gusta mucho que no sé si han visto por acá el de Bárbara Santos que ella hizo un libro que se llama La curación como tecnología y o sea es un libro muy hermoso y al mismo tiempo muy nos pone manifiesto el problema porque son las entrevistas con sabedores de la Amazonía y la razón por la que ellos abren sus conocimientos y los comparten es porque están preocupados y ellos lo ponen y dicen pues es que esto si lo seguimos como afrontando nosotros no vamos a poder porque dice nosotros durante mucho tiempo hemos sido los que curamos y hacemos el proceso sanación de la tierra de todas las tonterías del hermano blanco no dice pero ya no ya necesitamos que el hermano blanco también contribuye a esta sanación y es una manera bien potente de convocar a un pensar con los bosques ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere se acudirla ahora? Quedan 15 minutos ¿Hola? Hola por respecto a lo que dijiste acerca de que me interesó de que el paisaje ya no es posible pensarlo sin los vestigios humanos al respecto es posible como resignificar entonces el vínculo que nosotros teníamos con la ciudad porque por lo menos yo como estudiante de Santiago tengo una relación como recíproca con donde yo vivo es una ciudad solamente animales o sea todo está condicionado por los humanos animales perros gato y paloro es como más que eso lo siento como algo vivo independiente del humano lo siento vivo porque es humano Sí esa esa pregunta es bien bien interesante o bueno no 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 es la pregunta sino como esa potencia digamos de la de pensar ¿Dónde está dónde está la naturaleza en nuestros entornos urbanos ¿No? ¿Qué es lo que entendemos por naturaleza en los entornos urbanos y también urbanos perdón y también encontrar como las fisuras y las resistencias de la naturaleza en esos mismos espacios y ahí lo que creo que es como bueno hay un texto que me gusta mucho si quieren se los se los comparto luego a través de Emilio hay un libro que son varios o sea son ensayos que hace un escritor que él también tiene un libro sobre jardinosofía y me gusta mucho el ensayo que le dedica a las plantas que crecen en las fisuras ¿No? a todas estas plantas que surgen en las banquetas que surgen en las grietas y es que el sistema también de reproducción de plantas y de hongos ¿No? de algunas plantas por ejemplo los helechos con las esporas la espora como tecnología es una es una un una cápsula de vida que es bien interesante de conocer y ahí siento a mí me gusta mucho hablar como de que lo tomo de un diálogo que sostiene Robert McFarlane que es uno de estos escritores escoceses con Merlin Sheldrake que es un micólogo joven que está ahorita como un poco en el candelabro digamos y hablan en un tienen un diálogo y hablan de la importancia de hablar en espora ¿No? pero las esporas o sea es la forma en como se reproducen los hongos pero también es la forma en como se reproducen los helechos y hay unos memes que no sé si circulan bueno seguramente los han visto donde que son un chiste digamos de aquí tengo yo una planta la que cuido tengo en una maceta y la cuido y se me muere y hace drama ¿No? y el helecho surge en una grieta de una casa donde nadie lo alcanza y está el helecho así como abrumadoramente hermoso sin la intervención humana digamos ¿No? entonces hay esas pequeñas resistencias creo que son toda una lección de vida Sí me da porque Fernanda que está en línea puso los hongos del refri los hongos del refri exactamente exactamente yo quiero decir algo también ¿No? muchas veces cuando eso esa naturaleza toma notoriedad es cuando hay una catástrofe es cuando te pasa el aluvio por encima o cuando el río toma el curso que siempre ha tenido ¿No? que fue aluvio por una construcción por ejemplo ¿No? Sí y es muy extraño porque es en la catástrofe comillas natural y no es una catástrofe natural es la naturaleza muchas veces las catástrofes sí las catástrofes naturales no existen son los humanos son los no pero es que te lo dicen o sea los geólogos o sea todos los expertos te dicen no existen los desastres naturales o sea que un río se desborde no es un desastre o sea el río se desborda históricamente los ríos se desbordan ¿No? lo que posiblemente sea un desastre es tener un tipo de construcciones pensando que vas a poder controlar al río y que pones asentamientos humanos con ciertas calidades de materiales muy malos cerca de los causas que se pueden desbordar ¿No? o sea dice Fernanda que se requiere un poco de observación en efecto parece ser que las ciudades a veces se construyeron no no parece ser muchas ciudades se han construido sin observar la naturaleza y ese ha sido como un gran problema ¿No? es parte del problema en el que estamos y en efecto la observación siempre es una buena herramienta y amplia y amplia esas herramientas de observación se van amplificando porque yo te aseguro que hay muchos más habitantes aéreos que las palomas los loros ¿No? bueno los loritos a mí me cambian ya sé que a mucha gente no me cambian pero te aseguro que es una cosa de poner atención en el sentido y ahí también lo dice Jenny O'Dell de una forma súper bonita en un libro que se llama El arte de no hacer nada y Jenny O'Dell dice que un ano hablando de pájaros ¿No? y dice uno no lo tengo muy aquí a la mano dice observar a veces lo contrario a buscar algo en internet y me gusta leerse los porque hace esta metáfora tecnológica y es bien interesante dice es muy es lo contrario a buscar algo en internet los pájaros no se pueden buscar no se trata de que un pájaro salga y se te identifique lo máximo que puedes hacer es caminar en silencio y esperar a oír algo y entonces te quedas inmóvil debajo de un árbol usando tus sentidos animales para determinar dónde está y qué es lo que a mí me asombraba y me empequeñecía de observar a veces era el cambio que producía en la granulidad de mi percepción que había sido de bastante baja resolución entonces es una invitación tal vez a esta baja resolución que tenemos por habitar no urbano cómo podemos ayudarla a que se vuelva una resolución un poco más amplificada pues estando ahí y estar atentas y estar en un estado de observación y de escucha quería como llevar esto un poquito hacia hacer la conexión con el curso porque también son preguntas que yo todavía me estoy haciendo mi investigación trataba sobre procesos comunes en escritura impresa y digital y después de estas conversaciones de estas lecturas yo dije no puedo hablar de lo común si no hablo de lo ecosistémico y se abrió a este otro tipo de escritura de lectura de teoría entonces una pregunta que yo me estoy haciendo constantemente es muy raro porque es como la idea de Gaia de Lovelock dice como yo sé que el planeta es un organismo vivo no lo puedo demostrar pero no sé y a mí me pasa un poco eso cuando lo empiezo a pensar digo como yo entiendo cuál es la relación con lo común a través de la dependencia de la codependencia de los nexos o de los entramados de los sistemas de entramado de las diferentes posibilidades de relatos y registros diversos de comprender por ejemplo el cauce de ombligo como un registro por ejemplo o los cantos de las aves como un lenguaje posible al que yo como humano tendría que intentar acercarme estas diversas temporalidades y logro logro conectar eso logro logro hacer esa relación pero me gustaría saber qué te parece a ti porque tú también has participado de procesos comunes o de investigar este tipo de temas de hecho nosotros nos conocimos en una mesa de trabajo que se llamaba mesa para compartir objetos que ahora yo me enteré hace poquito que fue un invento tuyo el nombre de esa meta no pues no no fue tan invento mío el nombre sino que surgió o sea ese es un proceso colectivo por ejemplo ¿no? les cuento un poco a LeChix para que sepan hazme cuenta que un profe o sea un amigo mío que es profesor de la universidad convocó a unos amigos suyos que pensó que podíamos tener cosas en común a juntarnos ¿para qué? quién sabe pero hay que reunirnos y en esa reunión yo llevé libros porque es lo que siempre sobre todo en estos momentos le decía a Emilio ayer digo eso era lo que hacía yo antes claro porque después de dos años de pandemia ya no cargo con bibliotecas ambulantes porque ya se me olvidó pero yo iba a dar un curso iba con mi bolsita con libros entonces me llevé un bonche de libros llegué con los libros le dije traigo estos libros me dijo ah qué buena idea voy a bajar unos y pusimos una mesa al centro ¿no? y entonces así surgió pero fue como un proceso bien natural y como que fue pensar entre dos o tres o cuatro los que sean que haya hasta quien movió la mesa de llamarle esto pues eso era una mesa para compartir objetos y se empezó se armó una dinámica desde ese día uno y ya después seguimos un tiempo luego el grupo un poco desapareció en cuanto a sus reuniones y sigue quedó el testimonial ahí está en el Facebook ¿no? a ver respecto a lo colectivo hay muchas cosas que me gustan y hay muchas cosas que hay que reconocer como tensiones ¿no? lo primero que contribuye a pensar que existe como estas cuestiones de procesos comunes es que nosotros mismos somos no somos individuos ¿no? somos solo biontes es decir para que nosotros estemos y funcionemos necesitamos la colaboración de otros microorganismos que tenemos dentro ¿no? por una célula por dos células humanas hay una célula no humana en nuestro cuerpo y eso es importante saberlo y entonces porque ya pasa de ser una cuestión como abstracta a ser algo digamos demostrable que tanto nos preocupa a veces luego de repente a ver si yo les digo oigan soñé algo a ver demuéstrame que soñaste eso pues no sé si se nos puede demostrar y tal vez eso no demostrar quizá no sea tan importante en el sentido cartesiano del asunto ¿no? en esta ciencia que se piensa como demostrable pero pero curiosamente si si esto que les digo respecto a lo de células pues si es cierto o si es así pero saben que la definición de vida es una definición que cambia todo el tiempo por ejemplo se supone que las rocas no son pues organismos vivos porque no tienen células ¿no? entonces al no tener células no suceden una serie de cosas pero si le preguntamos a lo mejor a un a una persona de la comunidad andina nos va a decir que sí y bueno eso lo dice Marisol de la cadena ¿no? son los seres tierra así como hay seres humanos hay seres tierra ¿no? y los seres tierra son las montañas los ríos las rocas ¿no? entonces es bien interesante como lo comunitario está también enredado en nuestras definiciones elementales ¿no? porque son ideas muchas veces que damos por hecho que vamos heredando y que después otras ideas comunitarias nos las ponen en duda y entonces vamos generando no ideas nuevas porque yo no sé si existe una idea propiamente nueva pero vamos generando ese pensamiento y el pensamiento solamente se genera del proceso comunitario no hay otra manera ¿no? esto que decían antes ahorita ¿no? la cuestión de la esta como canto al individuo creo que cada vez más se nos cae o sea se nos cae porque deja a mí cada vez me parece como menos interesante pero sí es cierto que hay un sistema de mercado allá afuera que sigue privilegiando lo individual ¿no? y muchas personas y ahí es donde yo entro en dudas y no es que me peleo con mis colegas quiero decir discuto en que pues sí hacemos cosas comunitarias pero no se llaman comunidad tal las firmamos como ah Mónica Nepote ¿no? entonces mis procesos comunitarios luego sí tienen mi nombre y apellido entonces ahí entro yo mucho en como en en no en duda bueno sí en dudas pero pues hay un libro también bueno hay varios libros que hablan de esto ¿no? de lo comunitario en el arte o sea yo creo que algo que siempre tenemos que tener presente es una continua autogestión por ejemplo sobre todo también en las mujeres porque es muy complicado todos los espacios que hemos ganado desde el feminismo y sería muy complicado luego luego volvernos a borrar ¿no? entonces o sea como pensar en ah voy a voy a borrar o sea entonces no tiene nombre y apellido o sea hay muchas tensiones hay muchas corrientes que atraviesan seguimos hablando como de las fuerzas que atraviesan incluso o sea todas las definiciones son una puesta en crisis de definición entonces qué bueno que no tengas algo demostrable Emilio porque significa que eso se sigue creando pues es como un volcancito o un volcanzote que está en continuo movimiento de intercambio de magma ¿no? o bueno en procesos con cuestiones de temperaturas o sea seguimos pensando y preguntándonos por los procesos comunitarios yo pensaría que de mi caso no de una manera idealista sino de una manera real porque yo no escribo sola no puedo escribir sola nunca he escrito sola y no sucede de esa forma escribo con otras personas escribo con mis ancestras escribo con mis compañeras con quienes dialogo escribo con los libros con los que también dialogo con las obras de arte que me gustan estamos siempre en un continuo estar en relación ¿no? pero cuando aparecen nuestros textos pues no siempre tienen una firma comunitaria ¿de qué manera les preguntaría yo podríamos hacer reconocer todas estas multiplicidades ¿no? Sí, bueno yo creo que ese es el desafío y también la exploración requerida ¿no? Es que es un desafío y es una exploración y seguimos respondiendo esa pregunta pienso y hay preguntas que no se responden más que en la práctica pues o sea es como teoría es praxis ¿no? y la teoría solamente puede como terminar de ser teoría a partir de su misma praxis y la praxis tiene sentido por la teoría que la piensa también y por ejemplo pienso en esta frase súper bonita ¿no? que sale a partir de cómo piensan los bosques Eduardo Kohn y es bueno si los bosques piensan pero piensan a través de nosotros nos dicen los los pobladores de la Amazonía ¿no? y ellos lo tienen muy claro que la forma en cómo piensan a través de nosotros es a través de los sueños entonces en una en un digamos como lo onírico como dispositivo de encuentro de mundos pues pero me gusta mucho esta esta forma también como de insistir en el pensamiento tejido interrelacionado y el proceso comunitario existe está ahí ¿cómo le hacemos justicia a ese proceso comunitario? Claro Mónica estamos llegando al final de la hora ya ya estamos en la hora tenemos cinco minutitos más si alguien quiere hacer alguna pregunta muy breve nos vamos a tomar una mitad de recreo extra si nadie tiene que hacer alguien si alguien tiene una pregunta y si no ya vamos tomando alguien quiere decir algo Mónica muchas gracias por venir gracias a ustedes si está está muy bonito siempre hacer estos espacios estaba pensando yo si tenía alguna cosa como para compartir pero creo que ya no encontré las imágenes de los hongos que les quería mostrar les contaba Emilio que otras así como la resiliencia solo como para que nos vayamos con alguna idea las narrativas de eso que llamamos naturaleza luego tienen sus propias narrativas de resiliencia acá pues bueno ahora estamos en primavera siempre son marzo abril son meses donde hay incendios el año pasado hubo un incendio muy grande por acá por una zona que está como a 40 45 minutos de la ciudad que es Tepoztlán y unos amigos que tengo que son hongueros subieron unas fotos de como en la primera lo primero que apareció después de los incendios con las primeras lluvias fueron una especie de hongos que su misión es como regenerar ¿no? como que se alimentan de justo de toda esta parte como carbonizada y como que son los que vuelven a traer humedad conservar humedad para que vuelva a resurgir esto vuelva a resurgir como ese verdor que le lleva tiempo porque los tiempos humanos no son los tiempos del bosque pues sí llevará tiempo y ese es donde estamos atorades ¿no? como en esos en esos tiempos de regeneración pero también está la idea en pensar que todas las especies también tienen sus propias estrategias de afrontar todos estos cambios ¿no? que estos estos problemas y estas cosas que buscamos como solución que llamamos soluciones o que buscamos de alguna manera que estas estrategias de afrontar los cambios también las tienen las mariposas las aves ¿no? los zorros ¿no? ya por hablar de especies en concreto y que es bien bien importante observar las mismas estrategias que van teniendo los animales por ejemplo ¿no? las estrategias de las plantas de siempre moverse hacia la luz o las estrategias que tienen las aves que ya están en esos mundos de basura construyendo nidos con basura ¿no? esa es una imagen muy fuerte y al mismo tiempo de una gran inteligencia o sea es una imagen muy fuerte porque es muy devastadora pero al mismo tiempo nos habla de las soluciones que están proponiendo ellos eso no quiere decir que ah entonces no pasa nada con la basura sino nos habla de una realidad que así como que estalla de una forma muy concreta ante nuestras conciencias ¿no? pensaba en el El Barrio de Chernobyl creo que se le voy a apuntar en la tercera clase sí ese es un libro bien interesante también a mí me gusta mucho y estoy trabajando con él de una forma muy lenta pero estoy trabajando con él sí vale la pena que lo conozca estamos llegando al final un poquito pasado la hora muchas gracias gracias a ustedes y que estén muy bien muchas gracias por este reunión hasta luego gracias gracias